Música Anuncia en la semana del Manatí, del 1 al 8 de septiembre. Se estarán realizando diversas actividades, dinámicas y pláticas que se efectuarán en diferentes centros escolares por motivo del Día Nacional del Manatí, el cual se celebrará en el Centro de Atención y Rehabilitación de Mamíferos Acuáticos. El Secretario de Ecología y Medio Ambiente, Rafael Muñoz Versusa, invitó a todos los chetomaleños al día de hoy al festejo del Manatí Danielito, el cual cumple 12 años de edad y lo celebrará con un pastel de lechuga. Durante este evento se efectuará la dinámica Deja tu huella por la conservación del Manatí, modelado de la anatomía del Manatí en plastilina, se pintará el ecomoral alusivo a la especie y se proyectará el documento Manatí, el viajero sobreviviente. Finalmente, el Secretario de Ecología y Medio Ambiente exhortó a la población para que asista a la celebración del Día Nacional del Manatí a partir de las 8 y media el día 8 de septiembre en el Centro de Atención y Rehabilitación de Mamíferos Acuáticos en Laguna Guerrero, comunidad ubicada a tan solo 20 minutos de la capital del estado. Música Música